Y verás como baila la sombrera, y verás como baila la sombrera Arretir a tizones y echar a cantear No sé cómo no clore en ti, no sé cómo no clore en ti Las personas no dejaron, están con tu amor bella Brinca, 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 brinca que tienes en tu ventana si la llena es esta noche la vez de esta mañana la vez de esta mañana esposa la veñinera al salir el sol te quisiera ver que yo me anilla que no puede ser que no puede ser que no puede ser al salir el sol te quisiera ver la vez de esta mañana la vez de esta mañana no puede ser que no puede ser al salir el sol al salir la vida o la paz al salir la vida o la paz la vez de esta mañana a la vez de esta mañana no puede ser que no puede ser que no puede ser que no puede ser Ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah, ah ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el mundo así se va a llamar. El Padre en Monsalomer, y un lacho de leterana. El Padre en Monsalomer, y el alba de Grecagana. Perfumando el carnet, perfumando el carnet, y un lacho de leterana. El Padre en Monsalomer, y el alba de Grecagana. El Padre en Monsalomer, y el alba de Grecagana. El Padre en Monsalomer. El Padre en Monsalomer, y el alba de Grecagana. El Padre en Monsalomer, y el alba de Grecagana. El Padre en Monsalomer, y el alba de Grecagana. El Padre en Monsalomer. El Padre en Monsalomer. El Padre en Monsalomer. El Padre en Monsalomer. y el Tocada Junín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!